¡Ey, mira! ¡Calamardo se decidió! ¡Es no esta si se hace! ¡Calamardo eres mi escobete! ¡Qué valiente es! ¡Es asombroso! ¡Sí, Calamardo! ¡No se les cuelan el cielo! ¿Ves la diversión que te perdías? ¡Muy bien, Calamardo! ¡Que no es capen! ¡Que no es capen! ¡Mira qué estrategia! ¡La tienes en tu poder! ¡Sí, es toda tuya! ¡Es 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 toda tuya! ¡Así es! ¡Vamos adelante! ¡Sí, pues sí! ¡Ahora sí lo logró! ¡Estás rompiendo todos los récords! ¡Este sí es el mejor día de tu vida, ¿cierto? ¡Ah! ¡Hola, Patricio! ¡Bien! ¡Ah! Creo que ayer fue... ¡Fue un gran día, ¿no te parece? ¡Me divertí mucho! ¡Yo también! ¡Ahí viene Calamardo! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ay, Calamardo! ¡Qué te pareció! ¡El mejor día de tu vida! ¡Siempre hay un mañana, amigo! ¡Lamentamos mucho lo que sucedió ayer, Calamardo! ¡Ah! ¡Te trajimos un regalo! ¡Es una medusa! ¡Ya sabes! ¡Por lo de ayer! ¡No estás enojado, ¿verdad? ¡Ahí sí está enojado! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video